Bueno, hay gente que ya le baja el volumen a la tele y pone el audio de YouTube, me encanta, gracias. Corner que va a tomar el conjunto Carbonero, 39 minutos, el público que alienta allí en la tribuna. Hermoso realmente, como antes, como en los viejos tiempos, son poquitos, pero son los primeros. Tiro de esquina que va a tomar Peñarol, vamos Peñarol, le va a pegar Cepelini, vamos por el primero Carbonero. Tiro libre, atención, Cepelini, la van a sacar, rebota. Peñarol trata de recuperarla otra vez Trindade, la paró con el pecho, le va a pegar Jesús, remató, rebotó, ¡gol! 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 ¡De Peñarol Trindade! Vino el rebote, le pegó a la pelota de medio de distancia, ¡Trindade! Y Peñarol se pone 1 a 0, gana el mancha, y los hinchas que lo gritan, era el campeón del siglo, y la gente que lo grita en su casa, y los hinchas de Peñarol en el mundo que también celebran este gol, que cada vez nos mete más en las semifinales de la Copa Sudamericana. Jesús, ¡Trindade! Lo crucificó a Duarte, y gana el mancha Peñarol 1, Sporting Cristal 0. El gol de la tranquilidad, ¿por qué digo esto? No solo por cerrar un poco más la serie, que ya digo que está cerrada, y ahora lo otro es, lo otro es Trindade, pegarle de media distancia, a él le pega muy bien, la pelota tuvo un desvío, pero hay que pegarle así de media distancia, golazo de Peñarol. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010, AM.